La canción que viene es la última canción que vamos a dedicarle a nuestros hijos porque hace unos años hicieron una huevada de comprar banderas, ¿se acuerdan de esa huevada? Aquí nadie compra la bandera. ¡Vamos todos! ¡Vamos el fichara que te pides salir primero! ¡Vamos a ponerte más huevos! ¡Tenemos todos en la cancha para ser campeón! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! ¡En contra que diga la presa, no nos trae su casa! ¡Los amores, todos los rigores, toda la pobreza! ¡Vamos, vamos a la tierra, aquí nadie compra la bandera! ¡Como el cabo, siempre sopló! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! ¡Tenemos todos en la cancha para ser campeón! ¡Vamos, vamos a la tierra, tú eres mi vida! Yo no tengo la que ir a la presa, lo que hay en el mar Locaron el camino de toda la policía Aquí nadie compra la bandera Con vueltas rojas, sin sensación La discusión, tu eres la herida La discusión, tu eres la herida Es mi primero, vamos a poner el amor Que el mundo no es la marcha, por la bendición No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!